¿Qué tal? Soy Adan Isais y te quiero invitar a mi página web que es como el Netflix de los cursos de SOLIDWORKS. En esta página vas a poder encontrar lo que son varios recursos para que te puedas ir motivando, para que vayas viendo de lo que se puede hacer con el programa. Además, y lo más importante, lo que son cientos de horas de entrenamiento en SOLIDWORKS para que puedas llegar cada vez más lejos, aprender un montón de cosas y cumplir lo que son todos tus sueños y tus metas. Chécalo en ADNIsais.com ¿Qué tal chavos? Este video es un poquitín diferente a lo normal. De hecho, esto no es tanto de SOLIDWORKS, se aplica realmente en general para cualquier tipo de trabajo que estés buscando. A lo mejor vieron que la semana pasada subí un videíto por ahí de algunos consejos de cómo conseguir trabajo con SOLIDWORKS y de ahí me estuve poniendo a pensarlo de que aquel video fue algo improvisado, este es casi casi improvisado porque no tengo un guión, pero me tomé el tiempo de empezar a pensar un poquito más en el tema y me di cuenta que esto de buscar trabajo es muy similar a usar una aplicación tipo Tinder como para buscar pareja. Entonces dije, ah, pues a ver, vamos a ver qué similitudes hay. Ese tema ya lo había hablado en mi live, pero siento que quedó como que muy... Igual, muy improvisado, como que no tenía muy bien trabajado todo este tema, entonces bueno, ya me dediqué un poco más de tiempo a desarrollarlo y aquí tengo pues lo que son las 10 similitudes entre buscar pareja con una aplicación tipo Tinder y pues buscar un trabajo. Entonces te las voy explicando, voy a tratar de hacerlo breve, pero pues ya saben que luego me suelto hablando. Entonces, primero que nada, pues primer similitud, pues que hay opciones. ¿A qué se refieren? O bueno, ¿a qué me refiero con esto? O sea, tanto en Tinder como en la búsqueda de trabajo hay opciones. Tú tienes que saber primero qué quieres. O sea, en Tinder, pues tú le dices, ¿qué quiero? ¿Qué quiero buscar hombres y mujeres? O no más hombres o no más mujeres, cada quien. O sea, tú pones qué es lo que buscas, rango de edades, zona geográfica, si te queda cerca, te queda lejos, en fin, de igual manera, pues qué tipo de trabajo quieres. O sea, tú en dónde quieres trabajar, en qué tipo de industria, más o menos qué es lo que te gusta, en qué te gustaría desenvolverte. Entonces desde allí primero tienes que pensar qué quieres. Todo esto lo pongo porque al final yo siento que estos pasos es como que una ayuda como para desarrollar una estrategia en caso que estés buscando pareja o trabajo. Pero pues qué, qué mejor que tenerlo pensado. Es como lo de la intención de diseño, pero pues para la vida, ¿no? Bueno, entonces hay opciones. Tienes que definir qué quieres. Quieres, no sé, qué tipo de trabajo quieres. Pero bueno, o sea, tienes que saber primero qué es lo que estás buscando en el trabajo o en tu pareja o lo que sea. Pero bueno, primero eso, ¿qué quieres? Segundo, pues hay un montón de competencia. Entonces tienes que poder definir para ti mismo qué ofreces tú a la pareja, al trabajo. O sea, tú qué puedes ofrecer que te pueda hacer diferente a los demás. Porque pues si no tienes realmente muy claro para ti mismo cuál es tu diferenciador, entonces pues va a estar complicado que eso lo puedas transmitir ya sea en una entrevista de trabajo o en una cita o en algo así. Entonces tú también pues tienes que tener en cuenta pues que hay competencia y dentro de esa competencia pues qué ofreces tú que te pueda hacer resaltar de la competencia. Entonces ese fue el segundo consejo. No más, ya en la segunda similitud. Tercer similitud, el mensaje. Y por mensaje no me refiero pues a que vas a escribir allí a chatear y que, hey, ¿cómo estás? ¿A qué hora sales por el pan? No, o sea, el mensaje es ¿qué quieres transmitir tú? O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir a la pareja o al reclutador, al trabajo, lo que sea? O sea, tú quieres transmitir que eres una persona seria, pero a la vez pues juguetona, que eres relajienta, que eres pues quieres, no sé, que te gusta leer, no sé, ¿qué es lo que quieres transmitir? Porque pues también por ahí va la cosa. O sea, platicaba con una amiga que es psicóloga y que está al cargo de un área de recursos humanos y me dice que es muy común que le lleguen de repente currículums donde, por ejemplo, o sea, la foto, es la foto del currículum, pero pone una foto donde están así como que en la boda ahí con los amigos ahí en la bebida y pues, o sea, aunque está de traje y todo, pues se nota que está en una boda, entonces pues desde ahí ya está transmitiendo el mensaje incorrecto. Entonces, pues mensaje, ¿qué quieres transmitir? ¿Cómo quieres mostrarte ante la persona? Que pues bueno, de momento, pues y bueno, más adelante lo voy a recalcar, pues de preferencia que seas tú mismo, pero pues de nuevo, date cuenta de qué mensaje quieres transmitir tú hacia el reclutador o la pareja o lo que sea. Entonces esa tercera similitud, cuarta similitud, que necesitas llamar la atención obviamente, pero que tienes poco tiempo, tienes prácticamente cinco segundos para llamar la atención. O sea, cuando, pues si las han usado, pues aplicaciones de este tipo, pues tú ves a la persona y prácticamente desde la primer foto, si no te llama la atención la primer foto, pues ya le das y órale, se acabó. Si te llama la atención la primer foto, a lo mejor ya le das la oportunidad de ver las demás fotos, a ver qué tal y ya sí, con las fotos y todo, pues ya a lo mejor ves algo interesante, a lo mejor ya lees la descripción, a ver qué onda y ya de allí ya tomas la decisión. O a veces a lo mejor desde la misma primer foto ya dices, ah no Simón, desde aquí ya sé que sobres, sobres. Pasa lo mismo con los currículums en un área de reclutamiento. Para un cierto puesto de repente llegan decenas o cientos de currículums, entonces pues el reclutador, pues, obviamente no va a ponerse a leer todos y cada uno de los currículums uno por uno. O sea, los va filtrando de una forma visual muy rápida de que a ver este, pues no, o sea, desde allí, ok, ya vi que ni siquiera es es alguien que cubra con el puesto porque no sé, estudió algo en otra carrera, entonces bueno, descartado, a ver este, pues, ni siquiera su nombre lo escribió bien, este, pues, la foto se ve que está ahí en la peda con los amigos, pues no, o sea, tienes pocos segundos para llamar la atención, entonces tienes que saber eso y a partir de allí, pues, tienes que definir tu estrategia de cómo quieres llamar la atención y en función también de, pues, qué quieres, qué ofreces, cuál es el mensaje que quieres dar, pero date cuenta que tienes muy poco tiempo para llamar la atención, similitud 4, similitud 5, que ok, ya que llamaste la atención, tienes que mantener la atención y pues mantener la atención es en qué eres especial y igual en Tinder, en estas aplicaciones, pues bueno, a lo mejor ya la descripción donde, ah, sí, soy un amante apasionado o lo que, no sé, me gusta caminar en la lluvia y disfruto de un buen libro con un buen vino y un café y no sé, lo típico, ¿no? pero, por ejemplo, ya para un currículum tienes que mantener la atención resaltando logros, entonces, si quieren, ya después hago un video de currículum, si quieren, bueno, déjenme ahí los comentarios de, eh, voto por los currículums y pues ahí lo vamos viendo, pero, pues bueno, ya si quieren, luego hago un video de consejos para currículums, pero bueno, tienes que mantener la atención en el currículum de en qué eres especial, o sea, tienes que resaltar logros de preferencia porque, por ejemplo, o sea, para una vacante de un puesto de ingeniería es un hecho que si tú eres ingeniero es un hecho que tú ya hiciste la primaria, la secundaria, la prepa, entonces realmente esa información a lo mejor no es relevante para el reclutador, o sea, al que te va a contratar, pues a él le da igual que en el kinder hayas hecho la lámpara, ¿cómo era? el payaso lámpara servilletero, o sea, da igual si hiciste eso en el kinder, lo que importa es, bueno, qué has hecho últimamente, o sea, qué logros has tenido, qué proyectos has participado, o sea, en qué cosas, o qué cosas has hecho que sean diferentes con las que puedas llamar la atención, mantener la atención y pues denotar en qué eres especial y que de ahí vayan viendo por qué te deberían de contratar a ti o por qué te deberían de dar el trabajo, entonces ya si todo eso se va manteniendo, pues ya la sexta similitud pues es el match, que por match, bueno, pues en estas aplicaciones es el match de que ah, sí, ya se gustaron, pero pues en el caso del trabajo pues es ya lo mejor pues que te consideren para una entrevista, entonces el match en el trabajo sería la entrevista, y aquí algo muy importante, no cantes victoria, o sea, pues tú sabrás que ir a una entrevista pues obviamente no es ninguna garantía de que vas a tener el trabajo, igual el tener un match no es ninguna garantía de que ya vas a tener una relación a largo plazo con la persona, entonces no cantes victoria, es parecido, o sea, ya vamos como que un paso más cerca, pero todavía no es el, no es el final, ahora pues otra cosa, ok, ya que se da el match o ya que se da la entrevista pues tienes que demostrar interés, que es la séptima similitud, para este demostrar interés, yo lo que preguntaría es, ¿investigaste? en el caso del match, por ejemplo, no, no significa que te pongas ahí a stalkear, a ver de dónde vive y pues que la vayas a espiar y así, no, que si investigaste, por ejemplo, de que si más o menos observaste, no sé, las fotos como para tener una idea de más o menos la personalidad, porque pues obviamente en el caso de la persona, en el caso del Tinder, pues la otra persona pues también pone fotos así para llamar tu atención, la fregada, entonces pues ya hicieron el match, pues tienes que ver pues más o menos qué cosas pues te fueron llamando la atención y de allí pues a lo mejor ya poder sacar plática de que oye, veo que tienes una foto aquí, te gusta ir a la montaña, te gusta viajar o o sea, no sé, pero o sea, investigaste y en el caso de la empresa yo creo que un error fatal que comete cualquier persona que está buscando trabajo es llegar a una empresa sin haber investigado qué hace la empresa, de entrada se supone que tú ya sabes qué quieres y que por algo mandaste currículum a esa empresa, pero de nuevo, es un error capital, un error fatal no haber investigado de antemano a qué se dedica la empresa, porque casi siempre te van a preguntar el típico de que oye, ¿y por qué quieres trabajar con nosotros? y pues si no sabes para qué de que es que me gustaría es que necesito dinero dame trabajo pues no, o sea, necesitas haber investigado qué hace la empresa pues mínimo para que tengas una noción de pues tú también o sea, ¿por qué quieres trabajar allí? entonces bueno, tienes que demostrar ese interés como para que ya pues se pueda ir haciendo pues una relación de largo plazo y allí en esa entrevista en ese match en eso pues la otra recomendación es sé tú mismo o sea, igual con las personas sé tú mismo como que nosotros los seres humanos con el tiempo pues vamos a desarrollando la habilidad como darnos cuenta pues si una persona nos está choreando o sea, si nos está diciendo puro rollo nomás como para marearnos y que nos la creamos o si realmente pues hace todo lo que dice o lo demás entonces sé tú mismo porque como quieras la verdad siempre sale a la luz igual en una entrevista de trabajo no estés choreando de que ah sí, yo desarrollé un sistema acá, bien acá que hace un montón de cosas en otra empresa cuando a lo mejor ni siquiera lo hiciste tú cuando lo único que hiciste era que pues tú ibas a no sé a llenar los formatos de Excel del sistema acá fregonzote que se estaba haciendo o sea, si realmente tú no participaste tanto en eso o sea, tampoco te conviene pues estarle echando choro porque luego van a decir oye, pues qué padre oye, pues implementalo aquí tómala a ver cómo le haces entonces sé tú mismo la verdad siempre sale a la luz entonces aguas con eso entonces ya pues si todo sale bien y todo perfecto la entrevista salió perfecta allí los mensajes del Tinder salieron perfectos pues entonces a lo mejor sí ya viene pues la novena similitud que es una relación ya sea laboral o pues personal una relación de pareja o la relación de trabajo y como pongo aquí todavía no canto es victoria porque de nuevo o sea, acuérdense que partimos del qué quieres o sea, yo quiero creer quiero creer no sé cada quien no los voy a juzgar pero quiero creer que tú lo que buscas con una pareja pues es durar con la pareja y quiero creer que en un trabajo buscas durar en el trabajo o sea, quiero creer que no vas a un trabajo nomás a ah, sí, vengo a una semana pues nomás para que me den un poquillo de dinero y pues ya tener para lo del día no, o sea, pues yo imagino que tú quieres un trabajo para pues seguir creciendo profesionalmente y ir cumpliendo ciertos logros y ciertas metas que hay que partir de allí o sea, de nuevo o sea, no vean un trabajo como que ah, no es que yo yo quiero el trabajo por el dinero o quiero pues una pareja por el sexo no, o sea, hay que buscar pues que esto sea algo de largo plazo o sea, que te vaya en el caso aquí ya lo voy a decir desde la empresa en el caso de la empresa pues que te vaya desarrollando personal y profesionalmente o sea, que no sea nomás el dinero sino que sea el crecimiento personal y profesional en fin no cantes victoria porque este es apenas el empiezo o el comienzo perdón, lo dije mal es apenas el comienzo ahora sí del verdadero trabajo y el verdadero trabajo es que es un trabajo constante porque quieres mantener la relación ya sea de pareja o la relación laboral si la quieres mantener aquí es donde empieza el trabajo realmente o sea, todo esto todo esto fue como que el 10% del trabajo si no es que menos porque realmente aquí es donde empieza lo bueno ya que estás en el trabajo pues tienes que mantener el trabajo y cómo se mantiene el trabajo pues haciendo las cosas bien preocupándote por ti o sea, con ciertas cualidades que bueno, eso ya debería de ser eso ya debería de ser sentido común pero pues como quiera lo menciono o sea, de que seas responsable de lo que haces de que no estés ahí como que lavándote las manos echándole la culpa a los otros que seas proactivo pues que le eches ganas al final del día o sea, que le eches ganas a tu trabajo para seguir creciendo o para seguir encontrando nuevas oportunidades laborales y que puedas ir llegando más lejos y que pues mantengas lo que es ese trabajo o que te permita llegar a algo mejor pero pues obviamente tú entras a un trabajo pensando de que ah, bueno, este es mi trabajo para chapulinear como luego dicen por acá o sea, de que ah, aquí voy a entrar nomás para adquirirme a otra empresa pues bueno, no sé, no sé, cada quien no los voy a juzgar pero quiero creer que pues cuando tú buscas pues trabajar en una empresa es porque pues quieres mantenerte trabajando en esa empresa y de nuevo por eso todo parte desde acá desde el que quieres o sea, si no tienes una idea de que quieres todo esto va a tronar va a valer queso en fin pues hasta aquí más o menos voy a dejar el video de nuevo pues si de repente quieren que haga ahí como que recomendaciones de algún no sé de tips para currículums o alguna cosilla así pues pues déjenme ahí sus comentarios lo voy checando y pues vamos haciendo alguna otra cosa pero bueno mientras pues hasta aquí mis 10 razones o más bien mis 10 similitudes que yo encuentro entre pues buscar trabajo y pues buscar pareja en una aplicación tipo Tinder entonces nos estamos viendo chavos gracias por ver mis videos espero que hayas aprendido un montón de cosas nuevas y si te gusta y todo pues me puedes ayudar con un like con suscribirte o compartiéndolo para llegar cada vez más lejos y pues te recuerdo mi página web el netflix de los cursos solidworks adns6.com nos estamos viendo